¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal de las Ciencias de los Alimentos. El día de hoy vamos a realizar la segunda parte de la introducción a la inocuidad. Y comenzamos. Dentro de la industria alimenticia podemos encontrar una práctica que es poco ética, que es la adulteración de productos. Es aquel producto que no es seguro para su consumo, o que puede contener ingredientes diferentes a los declarados a la etiqueta, ya sea que se hayan incorporado de forma intencional o accidental. Además, la adulteración no tiene por qué necesariamente causar daños a la salud del consumidor. Sin embargo, estamos de acuerdo que estás engañando a la persona que está consumiendo tu producto. La responsabilidad de que los productos que salen al mercado sean de calidad es de las industrias. Las empresas de alimentos tienen como responsabilidad legal y ética generar productos inocuos y sin ninguna alteración. Todos los consumidores tenemos derecho a recibir alimentos inocuos, que no causen daño a nuestra salud, ni nos den gato por liebre, como se dice coloquialmente. Consideramos sin adulteración aquellos productos que cumplen con lo que está especificado en la etiqueta, como en los contenidos de grasa, las proteínas, vitaminas, entre otros. Además, que el producto no ha sido adulterado con agua. Por ejemplo, algunas leches que para aumentar el volumen le agregan agua y de esta manera tienen un mayor rendimiento. Además de mencionar lo anterior sobre la adulteración y sobre la inocuidad, también tenemos la calidad. ¿Cuándo consideramos que un producto es de calidad? Cuando cumple con las especificaciones organolépticas, como por ejemplo el sabor, la textura, el color, el olor. Igualmente podemos decir que cuando cubre la necesidad de un cliente, cuando un producto es enriquecido con vitaminas, o viene deslactosada o parcialmente descremada. Esa es una característica propia del producto, la cual va dirigida a cierto segmento de la población. Si este tipo de videos te gustan, por favor, suscríbete, dale like y compártelo, que eso es muy importante. Ayúdanos a crecer. Parte de la calidad del producto se encuentra el envase. El envase tiene que ser de grado alimenticio, tiene que ser de tamaño adecuado, fácil de abrir, tiene que dar buena apariencia al producto. Todas las características mencionadas anteriormente no afecta a la inocuidad del producto. Sin embargo, éstas hacen atractivo el producto para el consumidor. Continuando con el apartado de inocuidad, en las estadísticas mundiales podemos decir que aproximadamente la mitad de la población mundial sufre de enfermedades intestinales por consumir agua o alimentos contaminados. Aproximadamente 1.500 millones de casos de diarrea a nivel mundial son registrados. 70% de estos son debido a alimentos contaminados. Uno de los padecimientos a nivel mundial es la fiebre tifoidea, que representa aproximadamente 16 millones de casos y más de 60.000 muertes. 80% de estos casos son registrados en Asia. Alrededor del mundo, aproximadamente 120.000 muertes al año se registran por causa del cólera. Aunque aparentemente este problema ya no es muy común, en países menos desarrollados se manifiesta a mucha más escala. En México, en la tabla que mostramos podemos observar que de los problemas principales que tenemos es la mebiasis intestinal. Este problema es muy común en México, ya que nuestra cultura es de comer en la calle. Siguiendo la fiebre tifoidea, si gustas puedes analizar más este cuadro para que conozcas cuáles son las principales enfermedades. En México, se registran a nivel mundial las tasas de mortalidad más elevadas por estos padecimientos, siendo elevado el costo de recursos médicos estimados a atención de enfermos, pérdidas de tiempo laborable. Además, constituye una de las primeras causas de ausentismo laboral. Para no ser más larga la introducción, te menciono cuál es el temario que vamos a seguir para este curso de capacitación. Primeramente, en el módulo 1 o parte 1 vamos a ver las buenas prácticas de manufacturas básicas, que es la introducción al inocuidad, que es lo que estamos haciendo, prácticas de higiene personal, que ya tenemos un video de cómo hacer la inspección de higiene, limpieza y sanitización, manejo integral de fauna nociva y formación del personal. En la parte 2, que es el módulo 2, veremos instalaciones físicas, servicios a la planta, calidad del agua, equipos y utensilios, almacenamiento y transporte, manejo de productos no conforme y la gestión de desechos. En la parte 3, veremos buenas prácticas de mantenimiento, control de vidrio y otros materiales quebradizos, instrumentos de medición, control de alérgenos, etiquetado de los productos, la vida de naquel y la parte de la formación del personal. 2. En la parte 4, veremos análisis de peligros y puntos críticos de control, que es el HACCP, trazabilidad y retiro de productos, gestión de incidentes y acciones correctivas. Y en la parte final, en la parte 5, es el sistema de inocuidad. En este apartado, veremos el control de documentos, auditorías internas, evaluación y desarrollo de proveedores, compromiso de la alta dirección y defensa alimentaria. Si crees que este curso gratuito le serviría a alguien que conoces, por favor, compártelo para que más gente tenga acceso a la información, ya que muchos cursos son de paga y no todos tenemos acceso a ellos. Te agradezco que hayas visto este video, te mando un saludo y nos estamos viendo la próxima.